Prima 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 Delicor Para la mala racha Estamos apachas Porque la vida No va solo de rutina A almacelar Don piscina Y apágame este fuego Con gasolina Siente el arreo Lo ocurro Los dramas Se escapan las semanas Sin vernos las cara Y estamos todo el día Agobiando Y a rezar Pero nos vemos Y se nos va Que yo sin vosotras No sé vivir Vamos a ponernos de acuerdo No quiero estar lejos De lo que nos pasa Vamos a vernos Escribimos biografías Con tipos y con trachones Con letras, medio, torfías Pero sobran intenciones Un mando y reto Bunkis, pero con que esto fuera de fase Pero con clase Y si nos faltan los bolis Con sangre de las heridas Escribiremos con rabia La memoria colectiva Y entonces hará En pleno fuego cruzado De mi compadre y comadre Yo sigo enamorado Dimo, no me dejes solo En esta noche fría Te necesito cerca Pa' calmarme la fatiga Yo te invito a ron Tú pones la compañía Escuchamos camarón No llamemos las heridas Y está marcada la carta Viene contra el balcámero Si pinta mal la partida Cambia la regla Con flujo que mala pena Y el ramar con ron Para tu sora En la caquina Lleva y la pal Y cuando pincha Mi comadre la gozadea Carabanchera, la chusera La periferia estanguera De aquellos lodos Estos barrios El calor de nuestra radio Puños en alto La divina sobre el alfato Como te descuides Te echan de tu barrio A golpe de turismo Subida de alquiler Y desahucio Pero está la papa Para enseñarnos Que solo entre vecinas Podremos salvarnos Equilibrimos La vida en el alambre Apoyándonos Para tirar pa'lante Entre compañeras Podemos con todo Codo a codo Lo queremos todo Rima no me dejes sola En esta noche fría Te necesito cerca Pa' calmarme la patida Yo te invito al ron Tú pones la compañía Tú somos camarón Codo a codo Corremos con todo Codo a codo Lo queremos todo Codo a codo Corremos con todo Codo a codo Codo a codo Corremos con todo Codo a codo Lo queremos todo Codo a codo Corremos con todo Codo a codo ¡Suscríbete al canal!